Voy por este banda, voy por este, aquí está, aquí está Ay no mames, es hora, es hora Ay no mames, tienes escopeta, tienes escopeta Ay no, no Ay no mames, me quemo Ay que perro, no, 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 me estoy quemando, me estoy quemando No me digas que los dos van para allá Ay no mames, si en verdad los dos van para allá Ok, es que el mercado negro está en dorado banda Y a veces suele caer varios equipos A veces solo cae uno, a veces no cae nadie Bueno, cuando me matan muy rápido Si solo suele caer al menos un jugador O unos botsitos al menos Ok, no, no, se quedó arriba, se quedó arriba Me ganó, me ganó la cajita Y no hay arma banda Un francotirador es como si no hubiese arma banda ¿Qué voy a hacer con un francotirador? Absolutamente nada Con esa mamada, no, no, aquí hay una Ok, tengo dos, tengo dos Y era hora banda, no, no, mira aquí Ay no mames, que pedo Espera, este tipo, este tipo no tiene nombre banda Este tipo no tiene nombre Me acabo de bajar un fantasma banda Pero este tipo trae una arma muy bonita Oye, está bonita la skin Patota, viene uno abajo, viene uno abajo No tenía nombre banda ¿Cómo chingados hacen para no ponerle nombre? Ok, no, no, espera ¿Arriba? No, no, es que las patitas están cerca Y no sé dónde están Están andando duro por el otro lado Ah no, no, son dos ahora Sí, es abajo banda, es abajo Aquí está banda, aquí está Ay guau, qué pedo son clones Ok, no, no, son clones Pensé que eran los jugadores, pero no Ok, no, no, no Sí, no, no, no Solo eran clones Espera, patitas ¿Será el tipo de los clones? No, pero no hay nada Ok, alguien saltando del otro lado Sí, ahí es donde Los lumos están andando duro Y yo buscando un cloncito Banda Un cloncito Aquí están banda, aquí están Oye, se están andando duro ahí Creo que es la Oden, ¿eso? Oh no, uno atrás, uno atrás Ay no mames Oh no, no, son dos, son dos, son dos Ok, no, no, con calma Alejándonos un poco Ay no mames, yo no tengo No tengo placas Ah no, no, que hay una Espera, esta La voy a cambiar Me llevo a la Bison Es que la Bison tiene Tiene más balas Hay uno, dos al frente Uno tiene fuego Creo que hay una abajo Cuando escucho el sonidito Ese banda Es que alguien está Ahí está banda, ahí está Ay no, no Ay no mames, son dos, son dos Ok, se metió muy rápido Ok, asómate Pero a ver si sube por las Por las escaleras No, no Ay no mames Qué pedo Me metí un montón de balas Yo creo que se trabó No pudo saltar Era un cloncito Ok, con calma, con calma Hay dos por el otro lado Se está dando duro Espera, hay uno más Ok, patita Viene alguien, viene alguien Esa era Ay no mames, qué pedo Tiene fuego Y viene para acá Viene para acá Asómate perro Ay no mames Ay no mames Me quema las largas Me quema las largas Mira el nombre de ese tipo Anda Oh no, no Uno más, uno más Hola aprietos No mames No tengo placas Viene atrás Espera Patita banda Patitas Ah no, no Pensé Pensé que venía atrás Ok, vamos del otro lado Tal vez voy a sacar El aerotransportador Banda Y volar Arriba de la torre Espera, plaquita Plaquita Ah no, no Primero las placas Banda, primero las placas Se siguen dando duro por allá Creo que solo son Son dos Hay uno con médico Escuché a alguien tirar al médico Tal vez pueda agarrar uno desde aquí Vamos a ver qué pedo Ah ok, está arriba Está arriba Le está tirando a uno del otro lado Ok, viene para acá Ah no, no Ah ya está banda Ya está No pudo saltar banda No pudo saltar Queda un tonto del otro lado Allá por la mejora Ok, que se den duro esos tipos Y voy a conseguir No hay la de arriba Ok, no, no Lo que necesito son plaquitas Voy a ver este Qué pedo Ok, sí tiene placa azul Lo tengo, lo tengo Se lo bajó Queda uno banda Queda uno Ok, voy a ver qué pedo Lo mejor sería que vaya Y saquen la moto Para acercarme al tipo Espera Uno más, uno más Tienes escopeta Tienes escopeta Vámonos, vámonos Ok, no, no, no No quiero que le agarre Con escopeta Vámonos, vámonos Vámonos Espera Espera, hay una plaquita Allá abajo Ahí está banda Ahí está Sí, tiene escopeta Tiene escopeta A ver si me sube por el techo Hay uno más en carro No, no, el del carro No, el del carro Ya se fue Va de paso ¿Será que puedo subir desde aquí? Creo que sí Ok, sí se puede Sí se puede Ok, voy por este tipo Y luego sí voy a sacar un carrito El del carro Estaba ahí a dar vueltas ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás? Ok, no hay nada banda Ya se fue ¿Qué pedo con este tipo? Oh no, no Ahí está Oh no, no Ese no ve banda Aquel tenía un skin diferente Tenía azul parece Creo que era azul Ahí está en el techo Qué perro No se quedaba quieto Pues sí tenía el tiro chueco Banda Porque no pega nada Ese tipo No pega nada Creo que aquí abajo Vi una plaquita banda Plaquita azul Viene lo mismo banda Viene lo mismo Creo que se quedó arriba Ah no, no Pero es un carro Es un carro No, no, no Aquí está Si se baja banda Ok, no Son dos ahora Ah no, no Espera Uno más disparando Serían tres entonces No sé cuántos Andan en el carro Y uno tiene granada Sí, uno está abajo De uno de los carros Tal vez hay una montañita Ahí Voy a checar A ver qué pedo Ok, no hay nada Son tres carros Ahora banda Son tres Uno más atrás Disparando Quiero ver si puedo sacarla Ok No sé Primero la Primero la jack Me llevo No, no, no Sí Hay uno arriba Hay uno arriba Hay una torreta Ok, vámonos Vámonos Hay uno pidiendo el aéreo Por allá Me pareció haber visto El aéreo caer Sí Ahí arriba uno Con la torreta Hay dos tipos en carro Ok, creo que viene para acá Viene para acá Ay, no mames Va de paso Va de paso Quiero pegarle un granadazo Al que se acerque a la caja Banda Ah, no, no Pero eso no tengo Ah, son de racimo Banda No tengo desfragmentación Al menos le pegue Le pegue una granada Al tipo Hace rato que no le pegue Una granada a nadie Banda Ok, viene para acá Viene para acá Se va a detener Ah, no, no Va de paso Va de paso Otro, otro, otro Uy, no mames Uno, dos Uno en moto Dos en carro Pero esto no está dando vueltas Como loco Ay, no, no mames Son cuatro ahora Oye, estoy en un muy mal lugar Aquí, banda Son varios Ok, no, no, no Yo creo que no me ven aquí Yo escondiéndome en la sombra Del árbol Y si los demás No tienen las sombras Activadas Me van a ver fácilmente Ahí, banda Ok, me voy a quedar Por aquí un momentito Voy a ver si se acerca A uno de ellos Para tirar un granadazo Banda No, parece que Ya se fueron A la chincada, banda Nadie se quiso bajar, banda Fue el único Que agarré arma de ahí Ah, no, no Espera Viene uno por ahí atrás Ah, no, no Hay gente del otro lado Ah, con razón, banda Es que las otras cajitas Miren eso Están muy lejos Una ya está abierta Al otro lado del río Y la otra estaba Por la nueva visión No me gusta la nueva visión Banda Ya no me gusta O no, no, espera Viene uno, banda Estoy seguro que escuché Hay uno, banda Hay uno, hay uno Son dos, son dos Hay uno atrás Hay uno atrás Pero me dejé Me dejé a uno en el suelo Creo que me robaron a Kill, banda Creo que me la robaron Voy por ese perro, banda Voy por ese perro ladrón Sí, me la robaron, banda Me la robaron Allá está la cajita ¿Dónde está? Hay uno, dos Con este, con este No estoy seguro, pero Ok, queda uno Queda uno Hay uno atrás No sé cuál de los dos Me la robó, banda Creo que Creo que fue este Ay, no mames Es un piróvano Es un piróvano Viene para acá, banda Viene para acá Ok, no, no Vámonos, vámonos Vámonos Voy por este, banda Voy por este Aquí está, aquí está Ay, no mames Es hora, es hora Ay, no mames Tiene escopeta Tiene escopeta Ay, no, no Ay, no mames Me quemo Ay, qué perro No, no, no Me estoy quemando Me estoy quemando No mames Qué perro Casi me baja, banda Escopeta Escopeta Y el fuego, banda Como si no fuera suficiente Con escopeta Que también me quemo A las algas Hay un chopper Espera Ah, pero tenía Sí, tenía escopeta Tenía un poquito de munición Ya tengo 96 balas 25 en cargador Hay un chopper por acá Ah, no, no Ahí está, banda Ahí está Está en el techo, banda Tal vez me lo pueda bajar Ok, no, no Ah, desde el otro lado Ok, desde aquí, banda Desde aquí Yo creo que desde aquí Puedo saltar hasta el techito Al menos para acercármelo un poco Oh, no, no Ya se va, banda Ya se va Ok, esta mamá Es muy lenta Es lo malo de esta arma, banda Está buena Pero es muy lenta Para recargar Ay, no mames Qué perro Ok, logró saltar Banda De estar tocadísimo Tocado por la zona Y tocado por la explosión Este tipo es mío, banda Este tipo es mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Patotas, aquí está Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Qué pedo por los perros, banda Creo que hay uno atrás Ok, sí, sí Hay un tipo ahí arriba, banda Ok, con calma, con calma Oye, estos perros No me están No mames Qué pedo Me quieren morder la nalga Los desgraciados ¿Dónde está? Ok, no, no Ay, no mames Sigue tirando, banda Sigue tirando Tal vez me le pueda acercar A la moto, banda Y detrás de aquí La zona está pegando muy fuerte Tengo la mitad de HP Ok, voy por la moto Voy por la moto Rápido No, no, no Ay, no mames Ahí están desgraciados, banda Ahí está arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se me va? No, no No, no, no Ay, no mames Qué pedo Pero espera, se quedó conmigo No, desgraciado Si yo me voy Tú te vas conmigo Está en el suelo, banda La actuación me mató No, qué pedo Pero ahí está, banda Ahí está El tipo se va a morir Sí o sí, banda Me hizo recordar a la A la escena de Dragon Ball Super, banda O creo que era la película Donde Vegeta Vegeta va a matar a Freezer Y Freezer destruye todo el planeta Él dice que si él se muere Todos se van con él Justo así pasó aquí, banda No, ahí está el desgraciado Se lo va a bajar la zona Sí o sí, banda No creo que aguante No creo que aguante, banda Vaya desgraciado Papu Si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción Y compartir este video Con tu abuelita Nos vemos al rato Manco hermoso Te me cuidas Y besos en el pedorro Bye